50 curiosidades de desagrado Número 1 Desagrado es una de las primeras emociones que experimenta Riley en su crecimiento Siendo la cuarta en llegar justo para salvarla de comer brócoli El que piensa es venenoso Curiosamente Pete Docter, el director de la primera entrega Ha confirmado que para ser al personaje se inspiraron en un brócoli Comida que la ama, pero ni Riley ni las emociones toleran Siendo muy irónico que sea desagrado quien menos le gusta Por tener el mismo color y apariencia que un brócoli Número 2 Desagrado tiene una altura muy similar a la de tristeza Y su forma de brócoli puede explicar por qué su cabeza es mucho más grande que el resto de su cuerpo Contando con un piel de color verde claro, cabello y pestañas de color verde oscuro Hasta los hombros y ojos del mismo color esmeralda Ella es la única emoción que tiene pestañas Las cuales son muy largas y atraviesan parte de su fleco Esto debido a que es el clásico estereotipo de una chica popular Número 3 Desagrado no solo se ocupa de evitar que Riley termine envenenada físicamente También lo hace socialmente Evitando así que haga cosas impopulares Por ello trata de interponerse ante la intención de Riley de ayudar a Grace Cuando su exposición falla Mencionando que es un Titanic social Y no quiere hundirse junto a ella Aunque no trata de detenerla cuando surge su sentido de identidad Número 4 Su atuendo consiste en un vestido verde primaveral sin mangas Con diseños florales en celeste y menta Y un cinturón verde-menta con una villa verde oscura que forma una D En referencia a su nombre Además de llevar mallas ajustadas de color verde bosque Un pañelo color orquídea Y zapatillas de ballet del mismo color Su maquillaje por otro lado consiste en sombras de ojo color violeta Rubor rosa tenue y lápiz labiar orquídea Cambiando en esta segunda entrega únicamente el color de la sombra que antes era rosa Número 5 Algo interesante de la segunda parte de Intensamente Es que se plantea el que las emociones experimenten sensaciones diferentes a las que representan Como alegría perdiendo el control Y furia poniendo la calma con sus palabras Y aunque esto no es del todo visible para Desagrado Ella también experimenta una sensación inusual La empatía Colocando la mano sobre su corazón mientras ve con tristeza lo que está pasando Número 6 Antes de ser una pequeña brócoli andante Desagrado empezó como una mancha naranja La cual tendría una gran nariz y mantendría su género femenino Aunque su cabello sería completamente rizado Siendo su diseño el que más cambió para la primera peli Número 7 Se ha dicho que las emociones tienen un opuesto directo Como alegría y tristeza, iré y temor Y aunque en un inicio parecía que Desagrado era la que se quedaría sin opuesto En esta parece dárselo con envidia Pues mientras una se aleja de las cosas La otra no puede dejar de quererlas Algo que se refleja en la película con envidia encantada por Desagrado Y esta por otro lado tratando de hacerla a un lado Número 8 Uno de los elementos más interesantes que tenían en mente Para mostrar la etapa de pubertad de la mente de Riley Es darle alguno de los elementos que se vive en esta de las emociones Y el cambio que le tocó a Desagrado fue el tener acné Algo que hubiera sido muy cómico ver la trama Pues no sabríamos que haría ante algo que le desagrade de sí misma Número 9 Se revela que Desagrado al igual que Riley de más joven Estaba enamorada de Lance Lashblade Algo que ya tenían planeado desde los artes conceptuales Aunque parece que todas las demás emociones les da lo mismo Incluso cuando muestra su ataque especial El cual es inútil para romper el frasco Lo mira con ternura mientras los demás se decepcionan de él Número 10 Curiosamente se ha dicho que Desagrado ya había sentido envidia antes Aunque lo dice cuando Riley entra a su nueva habitación A lo que Desagrado comenta que empieza a envidiar a la rata muerta Aunque más que sentir esa emoción Parece hacerlo solo para expresar más su disgusto Número 11 Esta entrega nos muestra la gran cantidad de recursos con los que cuenta Desagrado Ya que aunque el panel de controles funciona de manera rara a todos Ella tiene el propio Aunque no parece actuar tanto en influir la conducta Sino en recordar la información Logrando que puedan ver expresiones Y hacer que Riley se pregunta que la están ocultando Número 12 Aunque la pubertad es una etapa complicada de afrontar de todas las emociones Desagrado es la que más se ha preparado para esta sin saberlo Pues al ser una emoción enfocada mucho en lo social Como la moda y la popularidad Es quien parece estar más preparada para afrontar la secundaria Y la universidad Número 13 La grande debilidad del sagrado parece ser su estómago El cual es muy débil Sufriendo de metofobia O sea el tener que vomitar al ver algo asqueroso Aunque trata de contenerlo Porque probablemente le daría un masasco Aunque en esta última película no lo hace tanto Y es más notorio a los cortos Donde muchas veces parecen capaces de contener sus ganas de vomitar Número 14 La segunda peli no solo presenta el pequeño cambio en su maquillaje Sino que también nos trae un atuendo nuevo para ella Mostrando su pijama Que es un camisón de manga corta de color púrcura Un gorro para el cabello de color verde oscuro Y pantuflas a juego Además de llevar un antifaz para dormir Número 15 Algo que no se ve en la película Pero aparece en uno de los libros infantiles Es que para dormir Desagrado usa un difusor de aroma olor a menta El cual trata de dar ansiedad para que se pueda dormir también Pero no le funciona Puede que la menta sea su favorita Probablemente por la canción de los chicles Que no dejan de repetir en la mente Número 16 Entre su versión naranja y la final Hubo otra versión muy trabajada de esta emoción La cual se caracterizaría porque iba a verse fea Tal como se muestra en el arte conceptual Teniendo algunas versiones donde más que parecer una humana Parecería un troll Esto fue cambiado debido a que es más acertado Que el desagrado represente el disgusto En lugar de verse a sí mismo repugnante Algo que se muestra dando una versión más parecida a la chica popular Que vemos termina tomando Número 17 Aunque en Hispanoamérica se le ha nombrado desagrado Durante la película suelen referirse a ella como disgusto Algo que es un sinónimo Aunque esto solo pasa en este doblaje Pues en España la llaman asco Refiriéndose siempre a ella de la misma manera Número 18 Otro cambio que tuvo para esta secuela Pero que solo notaron los que la vieron en su idioma original Es que la antigua actriz de voz de desagrado De la peli cortos Mindy Culling Conocida por su papel en The Office Fue cambiada por Lisa La Pira Conocida por interpretar al agente especial Michael Lee En la serie de procedimientos policiales NC y S Pues Mindy no se había conformado con la paga Y junto a Bill Hutter Quien interpretaba Temor Fue reemplazada Número 19 Durante el desarrollo de la primera peli Hubo una etapa en la que las emociones tenían nombres humanos Desagrado iba a ser llamada Nadia o Gletchen Pero luego optaron por nombrarlos por sus emociones Haciendo más fácil el recordarlos Número 20 Intensamente 2 es la primera en revelarnos Como luce el cuarto de donde duermen las emociones Mostrando que las primeras tienen su propio espacio Con camas para dormir En la que desagrado tiene un espejo Además de algunos cosméticos Y hasta el humificador que vemos en el libro Número 21 Otra de las inspiraciones para crear a desagrado fue Un triángulo Puedes buscar una geometría para cada emoción Y así poder expresar en forma clara la caracterización de estas Por más que solo vemos en la primera peli con tristeza y alegría Pero que todas las emociones si que mantienen Número 22 En las primeras versiones de la primera película No existía desagrado En su lugar estaba la moción del orgullo Siendo un tipo con una nariz puntiaguda Y algo pasado de peso Al parecer tendría mucho protagonismo junto a Esperanza Quien curiosamente iba a tener el color verde Pero al reducirse las emociones a solo 5 Terminó siendo desechado Y reemplazado por desagrado Número 23 Hemos visto que las emociones tienen distintas habilidades Como haber leído todos los manuales por parte de tristeza Poder sacar fuego de su cabeza como furia O tener paracaídas para cualquier emergencia como temor Pero parece que desagrado no tiene ninguna habilidad característica Aunque algunos creen que Disney Infinity edición 3.0 Da la respuesta a su habilidad Que es poder saltar a gran altura desde una nube Número 24 Aunque alegría es quien más toma el cargo con Riley Desagrado es prácticamente la segunda al mando Incluso en la primera película vemos como es quien salva alegría y tristeza de una caída segura Ideando la forma de romper con el vidrio del cuartel general Haciendo enfurecer a furia Que tampoco era tan difícil Número 25 Las versiones de desagrado más cercanas a la que conocemos Ya la ponían como una chica popular la cual vestía la moda Y tenía muchas de esas expresiones características Y en varias de estas versiones tendría un tono de verde un tanto más claro Usando un suéter rosa y contando con el cabello bastante más largo Y en algunas ocasiones rizado Acercándose cada vez más a la versión final que tuvimos de desagrado Número 26 Desagrado es una de las emociones más vocales sobre los problemas más prácticos que rodean a Riley Comentando siempre que hay algo que podría desagradar Incluso las emociones parecen consultarla para que analice la situación Y les diga si la forma de actuar no hace mal a Riley física o socialmente Número 27 Cuando Ansiedad toca la consola y la pone de color naranja Desagrado revela su disgusto por este Diciendo que no es su color Algo bastante irónico debido a que en un inicio justo iba a tener ese mismo color Además de que más adelante admite que hace un buen trabajo cuando inicia su idea Y hace que hable con Valentina Número 28 El caso de desagrado es bastante peculiar Debido a que es un personaje que existía desde hace 9 años Pero hasta ahora es que recibimos una gran cantidad de fanart Subidos de tono dedicados a esta emoción Haciendo que el caso de Pondmy se quede corto en comparación con el de ella Sin mencionar que muchas de las expresiones que hacen en la cinta Han sido tomadas para sacarla de contexto a la muy pobre Número 29 Desagrado también se caracteriza por ser quien más se ha opuesto a Alegría Como vemos en uno de los cortos en los que literalmente lucha con ella Para evitar que se coma una uva que se le cayó al suelo Y aunque parece que no dejará que lo haga Alegría comienza a decirle cosas que le desagradan Logrando que deje la consola para ella sola Número 30 Una de las versiones más conocidas de Desagrado La presenta con un vestido de color magenta Manteniendo la mayoría de los elementos de su atuendo final Con la diferencia de que tenía el pelo más largo No usaba lápiz labial Y no tenía largas pestañas Modelo que llegó a proyectarse en la D23 de 2013 Habiendo algunas animaciones con ella Con este atuendo Número 31 La versión de Desagrado de Brie Young Amiga de Riley Además de diferenciarse por tener su mismo cabello Y llevar anteojos Cuenta con un vestido de un color similar A la versión anterior de Desagrado Aunque su pañuelo es de color azul En lugar de magenta Se comporta de la misma manera Que la versión de Riley Teniendo acceso a la misma consola especial Número 32 Durante el inicio de la producción En las etapas de planificación Todo iba a ser muy diferente En torno a Desagrado Ya que al inicio fue retratado Como un personaje masculino Pero al confirmarse que la actriz Mindy Kaling Sería quien la iba a interpretar La cambiaron de género Por lo que existe una línea de tiempo alterna Donde Desagrado Hubiera sido un pibe Número 33 Hemos visto como las emociones Pueden no actuar muy bien algunas veces Creando más problemas que soluciones Como alegría Desechando recuerdos Y ansiedad Encerrando las emociones como secretos Y Desagrado No se queda atrás Ya que es la primera Que se opone a que corrija Naval Cuando se equivoca del estado Del de donde provenía Algo que pudo solucionarse muy fácilmente Pero por el desagrado social Que esto le causaba Lo evitó Número 34 Otro de los gustos que nos revela Tiene Desagrado Son los rumores Y al ver el chismógrafo Lo toma para leerlo enseguida Y aunque las demás emociones Hablan de rumores Sobre los maestros O compañeros con poder psíquicos A ella le interesan más Los conflictos de romance Hablando de un triángulo amoroso Dejando fuera los demás temas Número 35 Cuando el sarcavismo Se crea Y las emociones Trata de pedir ayuda A los mentaleros Al ver que no funciona Desagrado Les dice que deben usar el encanto Mostrándose con una actitud Extrañamente positiva Para ello Aunque gracias al sarcavismo Todos son igual de ofensivo Y su encanto Pasa a no ser muy útil Número 36 Parece que no todas Las representaciones De Desagrado Son igual de útiles En otras mentes Pues aunque la de Riley Y Bree Parecen ser muy perspicaces Para detectar Lo que está pasando La de Grace No entiende demasiado Y se preocupa más Por el T Que temor derrama Sobre la consola El cual hace que Grace Diga la verdad impulsivamente Número 37 Sabemos que la mente De Desagrado Está repleta De la moda más actual Por eso no sorprende Que el dibujo que hace De Riley Imaginando el juego final Este relacionado con sus uñas Haciendo que las demás chicas Les encante su diseño Y la copien Curiosamente Parece dibujar todo Con un lápiz verde Pero sí que hace El uniforme naranja Del equipo Número 38 Cuando pasan por el desfile De carreras futuras Y toman un globo Para escapar Desagrado Sugiere tomar a la chef Lo que puede indicar Que a pesar de su estómago débil Le gusta cocinar O lo que Riley cocina Aunque se nos muestra Que termina quemando el pollo Por lo que suena como buena idea Al que le iría Sugiera otro trabajo Por el mal pago Número 39 Una de las versiones De Desagrado Más distintas Es la vendedora de pizzas De Yes of Eden Quien es su emoción principal Usando un corte igual Y llevando un vestido negro Lo que explica La gran cantidad De gestos de Desagrado Que realiza Aunque esta misma emoción Termina preguntándose Del por qué están enojados Número 40 Mientras se dirigen Por el núcleo De personalidad de Riley Alegría trata De animar al grupo Y les dice Que canten una canción Es entonces Que Desagrado Enseguida sugiere Cantarla de Ríndete por favor Mostrando que Aunque sigue Alegría Como líder Si fuera por ella Hubieran dejado su núcleo Y regresado a la base Número 41 El viaje no solo Ayuda a que Riley Realizara una personalidad Nueva Sino que también Permitió que Desagrado Conhiciera algo peor Que los brócolis Confesando esto Al vernos dentro De la tormenta de ideas Y aferrándose al globo Por no poder resistir Los fuertes viendos Aunque puede que Al estar navegando Tanto tiempo Sobre un brócoli Le hiciera ver Que no estaban tan mal Como esa situación Número 42 Aunque el Desagrado De la madre de Riley Tiene algunas diferencias Como el peinado Que lleva a sus lentes Y que no parece Tener pestañas Es la que más se parece La versión de Desagrado Con vestido magenta Manteniendo exactamente El mismo atuendo Número 43 Otro de los momentos En los que vemos A Desagrado Ser de las emociones Más sensatas Es cuando están a punto De hacer explotar el barranco Repasando todo el plan De alegría y furia Siendo la única En preocuparse De que los pensamientos malos Se vuelvan creencias Aunque termina confiando En el plan Pues ninguno sabía Que es lo que estas Podían causar Número 44 Al llegar a Imaginalandia Y encontrarse con el monte De los Cratch Desagrado deja en claro Que lo único que le importa Es Lance Demostrando que Otros intereses románticos Que ha tenido con Riley Como Jordan Jamás le importaron Por lo que el lado Heroico bondadoso Y un tanto dramático De Lance Es lo que verdaderamente Le interesa Número 45 Aunque antes de escapar Con la ayuda De los secretos de Riley Se había ideado Otra forma De irse del frasco Siendo esto Una manera muy parecida Como Desagrado Salvó la vida De tristeza y alegría Mostrando un arte Donde vemos que furia Activa su fuego Para comenzar a derretir La tapa del frasco Aunque parece que hacer Eso hubiera sido algo peligroso Y mejor optaron Por romper el cristal En pedazos Número 46 El desagrado De la profesora de Riley En la primera película Muestra que está harta De dar clases Y solo espera La llegada de las vacaciones Para que vayan a ver A la misma persona Con la que la mamá De Riley fantaseaba Haberse quedado Número 47 Aunque no lo llegamos A ver en la cinta El arte de la segunda película Nos muestra Como junto con todas Las emociones Desagrado tenía Un cartel de se busca Que usaría los mentaleros Para encontrarlos En la que junto con furia Es la única que mira De forma retadora Por lo que probablemente Cuando se la tomaron No dejaba de despreciar El mentalero responsable Número 48 Benjamin Su Uno de los artistas Involucrados en la producción De Intensamente 2 Nos compartió el boceto De una de las escenas Finales de la peli En la que todas las emociones Miran con amor y afecto La personalidad de Riley Aunque el boceto Tiene un cambio De su versión final Pues desagrado Estaría a un lado Del núcleo Debido a que querían Que tristeza y alegría Estuvieran juntas Así que terminó Cambiando lugar con ella Número 49 Una imagen promocional De desagrado Muestra lo que más le repugna Comenzando por las cucarachas El yogurt viejo Que alguien ruere sus ojos Cuando haces una pregunta El aliento ajo Ruidos del baño Piropos Y vomito de gato Número 50 Erika O'Galde Es la encargada De doblar de desagrado Al español latino Dándole voz En todos los doblajes En los que ha estado desagrado Incluyendo los videojuegos También es reconocida Principalmente Por interpretar A Gogo Tomago En Big Hero 6 Y su respectiva serie animada Melissa en la ley De Milo Murphy Charlie en Fairy Tail Frieren en Frieren Más allá del final del viaje Zendaya en Euphoria Y la actual saga de Spider-Man Mantis También del universo cinematográfico De Marvel Y la doctora Joe Wilson En Anatomía Según Grey Así que en definitiva La voz de desagrado Tenía bastante experiencia Para ser desagrado Me piro vampiro